Vamos aquí para donde mas Allá este mate contestó No me vieron Yo no había esta niñita ni No, no, no sé si Tome aquí, tome la спасибо Tome la carta Tome la carta Vamos a ver Y te vamos a ver Ponte la carta Hace para allá Más Dome la carta Ante, ponte. Acae para allá ¿Soy o que tú dijernos? Ponte el accurate Acae para allá No se puede Me, acae para, Dejarlo No, ante para Acae para Nara No se descargue, ya se le va a dar puesta.